Hasta el último momento ha durado todo esto, la verdad, llevamos siguiendo la actualidad sobre el banquillo del FC Barcelona y por fin, por fin para la afición culé, se ha hecho realidad sus sueños. Yo creo que toda la afición culé le ha pedido al 2020 este deseo. Ya es oficial, lo tenemos aquí. Tweet oficial del FC Barcelona, acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo. Gracias por todo Ernesto, mucha suerte en el futuro. Y no solamente esto, sino que doble comunicado, doble deseo de la afición culé y es el siguiente. Quique Setién será el nuevo entrenador del FC Barcelona. Bienvenido. Yo sinceramente, al principio de la mañana, cuando se ha empezado ya a rumorear esto, yo no me lo creía, no me creí lo de Xavi, al final pues no se pudo hacer lo de Xavi. Pero realmente pues parecía que Bartomeu iba en serio. Iba en serio sobre hacer como que de la Supercopa de España sea la gota que colmó el vaso, juntándolo con la Copa del Rey de la temporada pasada, juntándolo con el momento Champions, tanto del Liverpool como de la Roma. Y pues después de este título de la Supercopa, Bartomeu y la directiva han hecho basta. Y pues por fin, lo que todos esperaban, la verdad, del aficionado del Barça, todos lo esperaban. Estaban deseando de que llegara este momento, ya ha llegado. Quique Setién será el nuevo entrenador del FC Barcelona, donde siempre ha sido el favorito para dirigirlo, siempre ha sido el favorito. Bueno, luego cuando salió Xavi, no, pues ay, quiero Xavi, quiero Xavi, ¿no? Por lo que representó al Barça simplemente, ¿no? Porque realmente no lo conocemos nada como entrenador a Xavi Hernández. No sabemos cómo le iría. Y tampoco sabemos cómo le va a ir aquí, que se tiene en el Barça. A lo mejor va el Barça y le va mal, quién sabe, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cómo es. El Barça y los aficionados querían un cambio. Y aquí está el cambio. Aquí está el cambio. Totalmente oficial, ya lo veis, ¿eh? Cuenta oficial del FC Barcelona. Ernesto Valverde deja de ser ya. Entrenador del Barça y lo va a sustituir Quique Setién. Si queréis podéis celebrarlo, ¿eh? La afición culé también en la caja de los comentarios, ¿eh? ¿Qué opináis al respecto de esto? Yo la verdad que... Hombre, me sabe un poquito mal por Valverde, la verdad. Que, oye, tampoco se ha quedado en temporadas en blanco, ¿no? Sí que es verdad que los fracasos de la Champions, pues dices, coño, qué mal, ¿no? Pero ha ganado ligas, ha ganado copas, ¿no? Pero en fin, yo creo que... Tal vez si hubiese seguido hubiese hecho algo más. ¿Quién sabe, no? No sabemos nadie. Pero bueno, la cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que no han tenido más paciencia después de la Supercopa de España. Y bueno, a ver cómo le va. Por mi deseo madridista, evidentemente, espero que mal. Pero bueno, ya veremos, ¿eh? La verdad que tengo curiosidad por ver cómo maneja Setién, ¿eh? A la plantilla, ¿eh? Porque ya sabéis que hay pesos pesados, ¿eh? Que, bueno, que según cómo le toquen los huevos, dice, no juegues conmigo, ¿eh? Que esto pasa en todos los clubes, ¿eh? Los pesos pesados, ¿eh? No les hagan mucho cambio, ¿eh? Vamos a ver, tengo ganas de ver nuevas formaciones, nuevas alineaciones, ¿eh? Y ver este... El nuevo Barça. Que, bueno, aquí insisto. Sinceramente, por el bien del Real Madrid, espero que no cuaje, la verdad. Que no cuaje, pero bueno. Aquí lo vamos a informar. Ya habéis visto que hoy os hemos estado, pues, manteniendo al tanto. Con informaciones, con avances, ¿eh? Y ahora, pues, ya por fin se ha hecho oficial, ¿vale? Así que, señores. Si os ha gustado prácticamente el seguimiento que hemos hecho de hoy sobre el banquillo del Barça. Agradecerlo con un buen like. Ya sabéis que os podéis suscribir para no perder ningún solo vídeo más, ¿eh? Aquí, pues, fieles a vosotros, fieles a las noticias. Y seguramente mañana hablaremos un poquito más sobre... Habrá más detalles, ¿no? Del por qué realmente era la destitución de Ernesto. Cómo podría manejarse tiene al equipo. Haremos algún vídeo que otros seguramente. Porque también incluso había un tuit donde alababa mucho, ¿no? El fútbol de Cruyff. El señor Etienne. También a lo mejor ese es un aliciente. Como para, hostia, mira, el fútbol de Cruyff, ¿no? En fin. Lo dicho, señores. Agradecerlo con un buen like. Agradecerle la información. En los comentarios, ¿qué os parece? Ya seas, bueno, del Barça o de Madrid. Me puede decir qué os parece. Si es buena elección del Barça haber contratado a Setién y haber echado con una patada en el culo a Ernesto Valverde. Después de la Supercopa de España. Que yo insisto. Si se hubiese hecho algo malo en Champions de este año. O en Liga. O en Copa del Rey. Algo desastroso. Pues todavía, ¿no? Pero bueno. Según Bartomeu dijo, no, si es que hemos hecho un buen partido. No hay motivo, no hay motivo. Pues mira. Al final se ha ido a la puta calle, ¿no? Yo creo que todo empezó cuando se empezó a filtrar lo de Xavi Hernández y la reunión con la directiva del Barça. Que ahí ya se notó, ¿no? Ya se notó un poco. Pero bueno. Lo dicho, señores. Dejadme en los comentarios inscritos qué opináis. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.